de YouTube, Luna TV, Canal 53. Vamos a hablar de suposiciones en este bloque, puesto que la página, el portal Page Six de Estados Unidos, según ellos vieron o fueron captados o más bien, según personas por ahí, vieron a una pareja que está en pleno divorcio y que cada cual lleva su proceso y que una decidió irse hasta sin abogado al tribunal para someter el divorcio. Pero estamos hablando de Jennifer López y Ben Affleck. En este caso, supuestamente, fueron vistos besándose y agarrados de las manos, según Page Six. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo vi varias fotos de este supuesto encuentro y en una los vi hablando, en otra, bueno, iban caminando y en una como que estaban secreteándose algo, tú sabes. Porque a veces los paparazzi y quienes están ahí, pues, leen labios. Lo que tú quieres decir es que ha sido como prácticamente la herencia dominicana que siempre hemos visto, que el vecino, el más chismoso, ¿verdad? La camarita. Te podría ver hablando con alguien en una esquina y iba y decía que no era hablando que tú estabas. No, porque es que te sacan, no los trapitos, todo. Que te vieron con una gente y ya tú estás saliendo con él, ya van a tener hijos porque aquí emparejan a la gente de una manera. Por nada, por todo y por nada. Pero en el caso de ellos que sí, pues, estaban, todavía están casados, están en el proceso de divorcio. Son muchos los comentarios, supuestamente, de que se estaban besando. Yo, esa foto yo todavía no la he visto. Pero, quién sabe, si pretenden buscar las reconciliaciones. Yo no creo. Todo puede pasar, pero luego de tantas cosas, de 20 años después y viendo que no funcionó, para qué, que no se puede forzar tanto. Pero en este caso, según el Page Six, según ellos, pues, lo vieron agarrados de la mano, ¿verdad? Porque tú sabes que hay un team, Benifer, así es que se llaman. Agárrense de las manos. Claro, estuvieron almorzando en Beverly Hills este 14 de septiembre. Lo vieron juntos. Pero, yo creo. Que tal vez está hablando, ¿verdad? Parte y parte de los trámitos del divorcio. Claro, porque ellos vendieron una casa, hay que ponerse de acuerdo. Ah, se terminó de vender porque no se querían adquirir. Bueno, estaba en ese proceso, pero tienen propiedades en conjunto y luego de un matrimonio de dos años. Ay, Dios mío. De dos años, pues, cada quien por su lado y tienen que ponerse de acuerdo. No necesariamente. Pero según fuentes cercanas, porque siempre hay una fuente que, yo no sé cómo es que esa fuente y no de agua aparecen y dicen todo lo que pasa, aunque no lo hayan visto, pero bueno. Bueno, mientras el hacha va y viene, nosotros tenemos que irnos. Porque lamentablemente hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy, recordándoles que nos pueden seguir a través en nuestras redes sociales. A mí me pueden seguir en Instagram como ArrobaMayaYrayitoAbajoRodríguez como BuenDominicano en Facebook. Me pueden encontrar como Mayra Lin Yujairi Rodríguez. Recuerde que yo le voy a enviar un saludo, pero tiene que decir que va por parte de Ailuna TV. Por supuesto, si quiere vestir hermosa, lucir bien y robarse las miradas, tienes que visitar a Tiendas Divas RD. Estamos ubicados en Plaza Colinas Mall, módulo 206, segundo nivel en esta ciudad de Santiago. ¡Tivas! Acostúmbrate a que te miren. Jay-Z Díaz 1, Ailuna TV 53 y todas nuestras plataformas. Ailuna TV Canal 53. Señores, nos encontramos en una próxima entrega de Ailuna TV por Ailuna TV Canal 53. El canal de los campeones. Chao, chao. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Ailuna TV Canal 53. ¡Gracias! 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 Gracias.